Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío En un acorde dulce de guitar Pasar locuras en tus sentimientos Y en un sutil abrazo de una noche Sepas lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, y que bien me hace amarte Que bien, y que bien me hace amarte